Hola, mi nombre es Lizeth Morales Illita, soy la actual representante de los estudiantes del Comité de Bienestar Universitario. Pero también para esta ocasión me quiero volver a lanzar para este mismo comité, debido a que aún hay muchas cosas que mejorar y también muchas propuestas en mí. Tuve la oportunidad de ayudar a muchos de ustedes los estudiantes en cuanto a muchas actividades relacionadas con bienestar universitario. Hagamos juntos de esta nuestra universidad, un espacio ameno para todos. Gracias.